¡Hola lectores! El otro día empecé en HBO una serie titulada La Edad Dorada y el tema es que me recordó muchísimo a la que fue la última lectura que hicimos en Macondo Club Literario en diciembre del año pasado y yo creo que fue una lectura a la altura de cerrar esta etapa y no fue otra que La Edad de la Inocencia, la obra maestra de la escritora estadounidense Edith Wharton y hoy os quiero hablar de esta novelaza pero antes de pasar la reseña dejadme recordaros que mañana es el día del libro, mañana es el día de San Jordi y a diferencia del año pasado, este año en Trotalibros Editorial hacemos cosas yo voy a estar todo el día junto a Marisa Muñoz, la correctora de Trotalibros Editorial en Barcelona vamos a tener un espacio propio en Plaza de la Universitat al lado de Plaza Cataluña al lado de Paseja Gracia, al lado de Arramblas donde vamos a tener todo el catálogo de Trotalibros Editorial para vosotros y cada compra de libros va a tener regalos exclusivos como son marcapáginas a juego y bolsas de tela de la editorial hasta agotar existencias además de 11 a 12 de la mañana va a venir Jordi Villalclos, el ilustrador de Adiós Señor Chips a firmar ejemplares, pasaros a conocerlo porque es un hombre excepcional y además un encanto de persona de un ser de luz lo vais a querer abrazar si mañana estáis en Barcelona me encantará conoceros y como el año pasado también vamos a tener espacio propio en Andorra la Bella en la Plaza del Popla, en la Fira Rosa del Libra ahí va a estar Andrea, ya veis, yo tirando de recursos humanos como puedo y ahora sí, vamos a hablar de la Ad de la Inocencia bienvenidos a Trotalibros pero tú sí sabías, tú comprendías tú habías sentido como el mundo tira de nosotros con sus manos doradas pero odiabas las cosas que ese mundo exige odiabas una felicidad comprada a base de deslealtad, crueldad e indiferencia Hacía muchísimo tiempo que tenía esta novela pendiente La Edad de la Inocencia siempre escuchaba hablar de ella y era como uno de estos clásicos americanos pendientes que nunca encontraba el momento de leerlo y al final cuando elegimos el Macondo Club Literario ya fue como la excusa perfecta La Edad de la Inocencia es una novela publicada en el año 1920 fue una novela publicada originalmente como folletín en la revista Pictorial Review y ganó el premio Pulitzer del año 1921 es una de las novelas ganadoras del premio Pulitzer más importantes y más famosas de hecho en un primer momento el jurado iba a premiar Calle Mayor de Sinclair Lewis pero por un tema político finalmente no le dieron el premio se lo dieron a Edith Wharton a la que además nombraron como la primera dama americana de las letras El hecho es que La Edad de la Inocencia fue un éxito inmediato un superventas en las librerías y uno de los libros más reclamados y pedidos en las bibliotecas fue un verdadero fenómeno yo he leído esta novela en esta edición de Bolsillo de Alianza con la nueva traducción de Carmen Criado La Edad de Inocencia es una novela que retrata a la sociedad neoyorquina y estadounidense de la década de 1870 A través de esta novela Wharton quiso revisitar la sociedad neoyorquina que conoció en su infancia y que desapareció para siempre con la Primera Guerra Mundial La alta sociedad neoyorquina previa a la Primera Guerra Mundial era una sociedad cerrada, una sociedad rígida una sociedad en la que el apellido y la reputación valía mucho más que la fortuna Su narrador sin duda nos aporta una perspectiva privilegiada a esta alta sociedad y es que se trata de Newland Archer el joven abogado y heredero de una de las familias más ilustres de la Nueva York de aquella época Su destino parece decidido Newland es uno de estos jóvenes que pueden dedicar toda su vida al ocio de hecho él solo es abogado para hacer algo, para entretenerse realmente no necesitaría trabajar Me recordó a los protagonistas de Hermosos y Malditos de Scott Fitzgerald pero sin su rebeldía y sin la libertad que otorgaba la sociedad americana en los años 20 ya A diferencia de ellos, Newland sabe que todo el mundo espera de él tanto su familia como la alta sociedad neoyorquina en la que se mueve espera de él que se case con la bella, inocente y dócil May Welland y es que formarían una pareja perfecta ambos forman parte de la alta sociedad neoyorquina May Welland es una de esas mujeres que ha sido educada desde su más tierna infancia para ser la esposa y la madre perfecta con su sonrisa siempre intacta en definitiva, la mujer pusilánime que era el modelo de mujer perfecta para la sociedad neoyorquina de aquella época y la historia de la edad de la inocencia arranca cuando se prometen ¿Toma Newland la decisión de prometerse movido por presiones varias porque su familia lo obliga? No exactamente Newland ha vivido toda su vida siguiendo el camino indicado lo que se espera de él buscando cumplir las expectativas que su familia y la sociedad en la que se mueve tienen con respecto a él no siente que esté renunciando a nada pero tampoco siente que esté tomando una decisión por sí mismo simplemente sigue el camino fácil de hacer lo que se espera de él sigue el trato implícito en virtud del cual él disfruta de todas las comodidades y todo el respeto de la alta sociedad a cambio de que él cumpla su deber y siga el compás marcado por la misma y todo el mundo espera y da por hecho que Newland y May se van a casar sin embargo justo en el momento en el que se prometen llega de Europa la prima de May la exótica y hermosa condesa Ellen Olenska llamada a hacer tambalear el pacífico mundo de nuestro protagonista y narrador Newland Archer y es que desde el primer momento Newland y Ellen tienen una conexión muy especial mira que Ellen es todo lo opuesto a May si May es inocente, obediente, sumisa y complaciente Ellen es independiente, rebelde, experimentada y para más Henry viene de Europa huyendo de su escandalosa separación de un rico conde polaco con quien está casada la irrupción de Ellen en la rígida y cerrada alta sociedad neoyorquina se hace notar y aunque ella intenta con todas sus fuerzas encajar en esa sociedad todos sus esfuerzos, todos sus intentos se giran en su contra y se queda con la frustración de siempre encontrarse con un muro Ellen pronto entiende que para ser aceptada en esos círculos tiene que renunciar a ser ella misma a su propia identidad e incluso a su propia felicidad y bienestar y la familia de May, la familia Welland, aunque la ponen bajo su protección no dudarán en exigirle que haga todo lo que sea necesario para que su separación no afecte a la reputación de la familia Enseguida queda establecido el triángulo amoroso que formará la trama principal de la historia entre Newland Archer, su prometida May Welland y a la condesa Ellen Olenska pero a través de esta trama principal de esta historia de amor lo que hace Edith Wharton sobre todo es dos cosas hace un retrato social de una época muy específica de los Estados Unidos y a la vez realiza una reflexión impresionante sobre los derechos y la situación de la mujer en esa sociedad Vayamos por partes, en primer lugar, el retrato de la época La Edad de Inocencia realiza un retrato del fin de una era Wharton capturó en esta novela ese momento específico de la historia de los Estados Unidos y más específicamente de Nueva York en la que la vieja América se encontró con la Nueva América como hizo Louis Grassi Gibbon con la Escocia Rural en Canción del Ocaso o Giuseppe Tomasi di Lampedusa de Sicilia Edith Wharton retrata en la Edad de la Inocencia el ocaso de una era, de una sociedad las familias ilustres que provienen de los mismísimos fundadores de la ciudad la Old Money aún retienen el orgullo y mantienen cerrados los círculos endogámicos de la alta sociedad con respecto a los nuevos ricos la New Money los nuevos ricos están dispuestos a hacer cualquier cosa para acceder a estos círculos pero como en el París retratado en las novelas de Balzac aristocracia, es decir, apellido, nobleza forman un mundo completamente independiente de la burguesía, la riqueza pues esto se daba en la Nueva York de ese momento y el mundo de la alta clase neoyorquina será muy noble y será muy alta y será muy digna pero es angustiante de la hostia se vigilan, se escrutan, se juzgan constantemente por favor te lo pido que pares, que pares un poquito por favor realmente te traslada a la Inglaterra de Jane Austen en la que se habla más con miradas, con gestos en la que la vulneración de un protocolo o la aceptación de la invitación a una fiesta te puede marcar a ti y a tu familia para siempre y criado en este ambiente el protagonista de la Edad de la Inocencia, Newland Archer se encuentra en plena metáfora de tener que elegir entre su prometida May Welland, que representa la vieja sociedad o Ellen Olenska, que viene a representar la Nueva América y esto me ha sorprendido muchísimo, ¿no? porque a pesar de estar ambientada en la década de 1870 yo siempre había visto América y Estados Unidos como una sociedad que se construyó saltándose todos los protocolos y todas las formalidades europeas y tenía un carácter más abierto, más pragmático eso es por ejemplo lo que veía en el personaje americano en los restos del día en contraste con la encorsetada sociedad inglesa pero es que la sociedad neoyorquina que nos muestra Edith Wharton en la Edad de la Inocencia es incluso más encorsetada y más rígida y más formal que la europea aquí se muestra Europa como el continente de la libertad ante la formalidad, la rigidez y la sociedad cerrada de Nueva York vemos como Ellen, que viene de Europa no está acostumbrada a tener que renunciar a tanta independencia y a tener que cumplir tantas formalidades al fin y al cabo en esta novela Edith Wharton viene a señalar, a exponer en toda su ridiculez y cito textualmente la voz hipócrita de una sociedad dedicada a protegerse contra todo lo desagradable se ve en todo momento el miedo que tiene esta alta sociedad de perder lo único que les queda esta orgullosa superioridad que ya no se apoya en nada más que en glorias pretéritas que ya nadie recuerda y en segundo lugar, pero no menos importante tenemos el tema de la situación de la mujer en esta sociedad y es que las reflexiones que realiza Newlan Archer cuando conoce a Ellen son sensacionales Newlan ha sido educado para casarse con alguien como May que es poco más que una niña en cuanto a experiencia se refiere esta es una reflexión que realizo en la nota del editor de Vera de Lisa Ed von Arnim de como durante gran parte de la historia las niñas se convertían en mujeres completamente aisladas del mundo eran educadas para retener la inocencia infantil hasta el día de su boda y ser así desfloradas por sus maridos no solo de su virginidad sexual sino también de otra virginidad seguramente incluso más valorada y más cotizada que la sexual que era la virginidad mental es lo mismo que le ocurre a Lucy la protagonista de Vera y tanto May como Newlan han sido educados siguiendo esta lógica Newlan ha sido educado para casarse con una mujer que asuma el rol de aprendiz o hija incluso y él el de marido padre maestro aunque desde el principio de la novela tiene ahí una vocecita que se lo dice es cuando conoce a Ellen y ve su inteligencia superior y su experiencia en la vida que se da cuenta que todas estas creencias eran erróneas que no tienen ningún sentido cree en la independencia de la mujer en que sean equiparadas en derechos a los hombres y deja de verles sentido a muchísimas costumbres que hasta ahora habían regido su día a día y la mayoría de sus decisiones Wharton realiza a través de la edad de la inocencia a través de este triángulo amoroso un gran e increíble alegato feminista que incluso me recordó a clásicos como La inquilina de Wildfield Hall de Anne Bronte os dejo la reseña por aquí porque este libro también me gustó muchísimo y me parecieron novelas paralelas en muchos sentidos empezando por el narrador hombre que arranca con unos esquemas machistas preestablecidos que una mujer independiente les desmonta por completo a unos macondianos no les acabó de convencer el hecho de que quien narrara la historia fuera el mismo Newland Archer en primera persona yo tengo que decir que es una de las decisiones narrativas que más me gustaron de esta novela su perspectiva subjetiva me parece que aporta complejidad y riqueza a todo el relato muchos lectores macondianos lo criticaron por cobarde por sus cambios de opinión e incluso por su visión unidimensional de los personajes femeninos pero yo creo que te permite ir conociendo progresivamente a estos mismos personajes femeninos siguiendo la evolución psicológica y de crecimiento del protagonista al principio sí que son personajes muy planos pero a medida que va avanzando la historia y se va abriendo ante el narrador una nueva forma de pensar y de ver las cosas va aportando más y más capas a estos personajes femeninos que sin duda son los protagonistas de la historia les vamos quitando tanto a May como a Ellen todas las máscaras que les impone la sociedad y que al principio Newland es lo único que ve esa máscara la acta de inocencia es una novela con unas reflexiones interesantísimas ya no sólo sobre la época o sobre la situación de la mujer sino también sobre las decisiones que tomamos en la vida una cosa divertida que hace Edith Wharton y que lo comentamos en Macondo Club Literario es que al ser Ed Wharton de profesión interiorista también muchas veces define y describe a sus personajes y a las familias que protagonizan la historia a través de la decoración de sus casas, de sus muebles describe perfectamente cada salón y a través de esta descripción nos podemos hacer una idea del mundo interior y exterior de cada familia y de cada personaje lo que impidió que para mí fuera una lectura de 5 estrellas fue que yo en ningún momento conecté del todo y completamente con la historia de amor con la trama sentimental de la historia mientras que todas estas reflexiones de las que os he hablado desde el retrato de la alta sociedad neoyorquina de una época, de la situación de la mujer me cautivó completamente la narración sentimental de la historia de amor y yo no conectamos creo que Edith Wharton explica los sentimientos, no los muestra es como que se los impone al lector le dice ahora estos dos están enamorados y de repente estos dos personajes intercambian unas palabras de pasión y de entrega absolutas que yo no me creía lo veía muy repentino Edith Wharton no me ha cogido de la mano y me ha acompañado en este proceso sentimental para vivir yo mismo como lector los sentimientos que experimentan los protagonistas no sé, la historia de amor me pareció muy de telenovela de nuevo la vida me dice que el amor no es para mí que es un sentimiento que tengo que enterrar como que de repente dos personajes se ven y han una mirada se aman y están dispuestos a saltarse todas las normas de la sociedad para huir juntos estás como, bueno, tranquilos conoceros un poco más y tal nadie me va a dar la oportunidad de demostrar cuánto puedo amar muchos macondianos no estuvieron de acuerdo conmigo en esto muchos otros sí, que también lo vieron pero yo mentiría si os dijera que conecté al 100% con la trama de historia de amor yo veía como que los personajes se prometían amor eterno demasiado rápido no vi una evolución sentimental sino que vi un salto sentimental directo y súbito sin embargo este pequeño defecto que yo le vi a la edad de la inocencia se compensa con uno de los mejores desenlaces que yo me he encontrado en literatura que final madre mía es que es el último capítulo te hace un salto en el tiempo y te narra un capítulo tan especial que te muestra una nueva faceta de Mei impresionante y te lleva a reinterpretar toda la historia a esto me refiero cuando digo que los finales son sumamente importantes en literatura porque lo puede cambiar todo de la misma forma que un mal final puede destrozar un buen libro un gran final lo puede resolver y si bien yo ya había disfrutado de esta novela el final me dejó sin palabras y me subió de categoría esta historia que no me acaba de convencer por lo que os he comentado de la historia del triángulo amoroso sin duda la edad de la inocencia ha sido una lectura que disfruté muchísimo que no podía parar de leer que te engancha que aunque la trama de la historia de amor no creo que esté a la altura de todo el resto de elementos desarrollados de forma excepcional o de desarrollo de personajes de la novela la conclusión es positivísima y sin duda voy a seguir leyendo a esta autora de hecho ya tengo esperándome Ethan Fromm a ver cuando me pongo a leerlo pero tengo muchísimas ganas y eso es todo dadme un like si os ha gustado esta reseña dejadme en los comentarios si habéis leído la edad de la inocencia si es así que os pareció si me recomendáis Ethan Fromm contádmelo todo en comentarios que yo siempre os leo y sobre todo no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo leid mucho